Un throwback es un movimiento por parte del precio donde este corrige para comprobar la fortaleza del que es el nuevo nivel de soporte ante resistencia que se ha superado recientemente al alza. De manera que una vez el precio cae y se demuestra que no puede con el nuevo soporte, este suele reestructurarse de nuevo al alza. Resumiendo, puede decirse que un pullback es un rebote para después caer, mientras que un throwback consiste en corregir para después continuar subiendo. En el gráfico semanal de largo plazo de Apple se observa cómo las importantes caídas de febrero y de marzo encontraron soporte a los anteriores máximos históricos de finales de 2018. De manera que se puede decir que los máximos históricos previos, ante resistencia, ahora han actuado de soporte y desde entonces el precio se ha reestructurado de nuevo alza sin ningún tipo de problema.